¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Aerepiña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. ¡Comenzamos! En esta ocasión, como se pudieron dar cuenta en el título del video, vamos a hablar de Loki. Por eso la pregunta es la siguiente. ¿Disney se quiere quedar con los derechos de Loki mitológico? Bueno, al parecer sí, pero esto en verdad hace parte del negocio de Disney. Yo no es que sea un profeta, pero desencuenta lo que dije hace unos meses. Total, el que conoce, el que sabe, el que tiene cierto conocimiento, predice. Así que veamos este video donde hable algo al respecto. Uno se pone a pensar, por ejemplo, Disney. Si ustedes quieren, yo puedo analizar el caso de Disney. Obras de la cultura popular, o sea, que ya están en el dominio público. De artistas alemanes, daneses, cuentos populares como la obra de Mulan. Alain que es de las mil y una noches. Cuentos árabes que ya están en el dominio público. Y les hacen las adaptaciones y las modificaciones. Son obras derivadas, pero como están en el dominio público, no tienen que pagar licencias, no tienen que decirle a un autor. Y muestran como su toque de originalidad, ¿no? Entonces le cambian cosas, le ponen cosas dinámicas. Ahí nombré la balada de Mulan. Es una práctica que ha hecho hace mucho tiempo Disney. Sobre todo con varios cuentos clásicos y con cuestiones de mitologías. Ya lo ha hecho antes. Si ustedes se dan cuenta, con la reina de las nieves de Hans Christian Andersen pasó lo mismo. Ellos sacaron Frozen porque tal vez estaba en el dominio público. Y con muchos cuentos. Yo puedo hacer una lista muy larga y ustedes se van a dar cuenta que es así. Lo que está en el dominio público lo agarra Disney y lo vuelve suyo. Ahora pues, entremos más en contexto en Loki. Loki, como lo está haciendo Disney, simplemente está utilizando esos derechos que ya tiene. Y los tiene desde que adquirió Marvel Studios. Ellos también son los dueños de Marvel Comics. En sí, en todo este conglomerado. Entonces ellos pueden hacer muchísimas cosas como decir, en tal historieta salió Encantadora. Encantadora más bien es un cómic reciente. Y la metieron ahí como Sylvie, que viene siendo como una variante de Loki. Y cosas así ellos la pueden hacer fácilmente porque tienen los derechos. Pero ¿qué pasa? Ahora, al parecer, una tienda que vende camisetas con artesanías, con cosas típicas. En esta ocasión, pues, vemos un grabado de una camiseta que al parecer es, bueno, hace muchos siglos de Islandia y como que mandaron un requerimiento o como que pidieron que la bajaran porque tenía Loki. Pero Loki estaba en la cultura popular hace mucho tiempo. Por eso Jack Kirby y Stan Lee, bueno, Jack Kirby fue quien dibujó por primera vez a esa Loki, para Thor. Y obviamente pues también es Stan Lee quien era el que hacía los guiones. Crearon Thor basado en la mitología porque los derechos estaban libres, ¿sí? Porque estaban en dominio público. ¿Qué pienso yo? Que el Thor y Loki como se manejan en la serie de Disney o en los cómics de Marvel, no puede tocarse tal cual, pero el mitológico no tendría ningún problema porque ellos inicialmente lo hicieron hace muchos años. Lo que pasa es que ese siempre ha sido el negocio de Disney, las adaptaciones. También lo hace Televisa, pero pues Televisa por lo menos le paga a los productores originales. Disney quiere hacerse a esto sin pagar, pues obviamente ellos adquirieron los derechos de Marvel comprando Marvel Studios y no estoy mal, en 2009 fue un negocio de más de 4 mil millones de dólares. Pero ahorita ellos también quieren sacar provecho de otras cosas como lo han venido haciendo desde los años 30, reencauchando cuentos clásicos, así como lo hicieron con Blancanieves y los siete enanitos, también con Cenicienta, todos estos cuentos clásicos en su mayoría alemanes que le gustan mucho a los niños. Entonces ha sido como la constante de Disney, no tienen por qué hacerse les raro. La verdad yo lo encontré un tema interesante de propiedad intelectual porque es que hay muchas cosas que hacen parte de la tradición oral que están en el dominio público, escritos sagrados, cuentos infantiles, mitología y la gente hace adaptaciones de esto precisamente porque lo puede hacer, porque si no fuera así al crearse una obra derivada, porque esas son horas derivadas, inclusive los cómics de Thor son una obra derivada de unos escritos que estaban en el dominio público. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú creas una obra derivada, tú tienes que pagarle unos derechos al titular, si está vivo o a sus herederos, si está dentro del rango de protección. Si está en el dominio público no hay ningún problema, pero esta obra de Thor se creó inicialmente porque estaba en el dominio público. Ahora, pues mal estaría Disney en apropiarse de una tradición, de unas creencias, de un pueblo que pues obviamente tenía a este dios y fue algo que se fue transmitiendo de generación en generación. Entonces es una cuestión bastante delicada, pero Disney ya a ratos Miguelito controla un poco tus ganas de tener dinero y respeta también la tradición de estos pueblos nórdicos. Espero que les haya gustado este vídeo, ya saben los enlaces los encuentran en la descripción del mismo. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao. Ella lo dijo mejor que yo.